En este episodio de Transmutando, tengo de invitada a la terapeuta y tallerista Ani Navarro. Ani tiene una gran experiencia en la metodología de la biodescodificación, una herramienta en auge hoy en día que permite entender y descifrar de dónde venimos, los patrones que repetimos y la raíz de nuestros comportamientos heredados genéticamente. Nuestra plática se centra en cómo las emociones afectan nuestra salud física y sobre cómo tus orígenes y temas de tus antepasados no resueltos pueden venir a causar estragos en tu salud y en tu vida en el presente. Estás escuchando Transmutando, episodio 14. Sentí que habían esta necesidad de expresarme de otra forma. Siempre me gustó el radio, tuve un programa de radio en algún momento. Y además, como buscar un vehículo para conocer gente que están en un camino similar o que compartimos información que nos puede servir a todos, ¿no? Sí. Y además, pues, crear una plataforma para poder compartir esta información con mucha gente que me sigue, que me ve. A veces no sabes ni a dónde vas a llegar. Es como un efecto dominó que de verdad no tienes ni idea a dónde llegas o a quién le puede servir o a quién. Me ha sorprendido gente que cómo llegan, cómo conocen todos estos temas. Te dijiste, ¿cómo que lo escucharon? Hace dos semanas. Sí, porque vi tus videos y tienes cosas bien padres. Ay, muchas gracias. Ahí en YouTube los estuve viendo. Fíjate que me buscaron en Centro Ananda, nos buscaron, porque había escuchado a alguien un podcast de todo lo de las enfermedades y todo. Y era un médico y dijo que si iba a dar yo una plática a León. Y yo sí, le dije al que se encarga de la recepción. Yo decía, sí, dile que sí, mínimo tantos y tal. Sí, sí, ¿qué haré en Semana de Pascua es cuando yo tengo el libro? Y me voy, dije, pues, me voy a León. Y para mí de verdad tengo un interés genuino en que se comparte información de la parte emocional con todos los médicos y todo. Y que vean que hay algo más atrás que solamente el bisturí y el antibiótico. Y entonces le dije, sí, sí, voy con mucho gusto. Es más de esas veces que dices, y además me van a pagar. Pero de todos modos iría. Y entonces llegué y me sorprendió que el que había escuchado el podcast y estaba interesado era el dueño del hospital. Y dijo, y todo el personal se va a meter, todo. Todos los residentes, todos se tienen que escuchar. Y fue padrísimo porque eran 40 médicos. Pero aparte después acabo metiendo a los de intendencia, a los de cocina, a los camilleros, de que tienen que escuchar esto. Y tienen que saber por qué están haciendo las cosas. Y desde dónde se están viviendo. Y desde todo ahí dije, de verdad, ¿cómo de aquí? No tuve ni idea. O sea, yo me fui como el borras literal de, ah, bueno, me late. Me late aquí adentro, vámonos. Y dije, no, muchas, de verdad que el que ya otra gente, yo les decía, hay nefrólogos, y piensen como riñón. A ver, ¿qué pasa? El riñón, ¿por qué se enfermaría? Era como, ay, sí, de veras. No sabía que tenía que ver con la orina, con marcaje del territorio, como la parte de un animal, de la parte biológica. Ah, sí, no sabía que el corazón es. Dices, que ya les dejes esto, aunque sea duda. Aunque sea duda, para que se sigan moviendo. Dices, no, ya, de verdad, ya, por ahí ya le hicimos. Oye, luego me dices el nombre del hospital, porque si quiero caer en un hospital, esperamos que no. Clínica médica también. Pero, ok. Pero prefiero que me reciba gente que andan en una búsqueda distinta, ¿no? Oye, me da, me da esperanza eso, porque siento que Guadalajara, digo, no sé que, si te resuena algo de lo que te voy a decir. En algún momento, a través de un gran amigo mío, con el que conecto a través del cine, me contó que estaba involucrado con otra amiga, en un proyecto bien interesante de hacer un documental sobre el nacimiento natural. O sea, con los partos naturales. Que estamos viviendo una etapa, pues, de abuso de la cesárea, ¿no? Y yo me quedé en shock a escuchar que en Guadalajara es una de las ciudades del mundo en donde hay más cesáreas per cápita, o sea, en proporción de ciudad, es una de las ciudades que más cesáreas tiene. O sea, que la mayoría, altísima, porcentaje altísimo de la gente que nace en esta ciudad, nace en cesárea. Y eso es porque, pues, por un tema de interés económico, más que de un tema de salud. Y yo sí, bueno, y obviamente, seguramente tú sabes mucho también de esto, pues, es la importancia de lo que es entrar en parto, o sea, por lo menos tener... Pues, es el primer trabajo que tiene que hacer el bebé. Exactamente. Y la madre. Y todos los bioquímicos que suelta la madre, que segrega, para que empiecen otras funciones y que durante el desarrollo del bebé, pues, pueda ser amamantado. O sea, estos problemas de por qué a muchas mujeres no están pudiendo amamantar el proceso de lactancia con el bebé, pues, es justo porque se brincan un paso de trabajo de parto, ¿no? Sí, habrá personas que no les queda de otra más que la cesárea como opción, pero muchas que son realmente opcionales que escogieron eso y decían, híjole, y si pudieran ver todo lo que influye, cómo llega el bebé a la vida, todo, todo tiene que ver, si nace con forceps, si nace pélvico, si nace con circular, todo tiene que ver. Y pensamos que no marca algo. Y claro que no marca. Seguramente tú has estado en contacto, yo tengo un par de personas que conozco que la sacaron con forceps, porque hubo una época, a lo mejor no soy experto en el tema, pero sé que durante un gran periodo de tiempo hubo una generación, creo que como la generación boomers, ¿no? O sea, que ahora tienen alrededor de 60 años por ahí, pues, a muchos lo sacaron con forceps. Y el, no solamente el daño físico que pudieron tener, el daño psicológico, emocional. Sí, emocionalmente es, me espero a que me forcen para hacer algo. Y después así lo llevan a la vida. La manera en la que naces, te lleva de la mano por toda tu vida. Si no tomas... Qué increíble, ¿no? O sea, que es justo el momento, bueno, junto con la muerte, son nuestros dos momentos más importantes de la vida. Y si te fijas, si te fijas a morir, nadie casi le pone atención a eso. Ya. No le ponen atención. Es, es... O sea, ahora, justo, es últimamente escuchado como estas definiciones de que el problema que estamos teniendo hoy en día es que hemos cortado el enlace con el espíritu, ¿no? O sea, que estamos separados de nuestro espíritu. Y a mí, cuando tú dices algo como lo que acabas de decir, no se hablan de estas cosas. Pareciera que no hablamos de lo más importante. No se habla de lo más importante. La verdad es que yo lo veo, y desde en las escuelas, o sea, seguimos con el teorema de Pitágoras y el álgebra de Valdori. Yo les digo, yo estoy esperando a que alguien me invite a tocar la flauta porque fue lo que más me dejó la escuela. Secundario y prepa, lo único que hice fue tocar la flauta y los trinomios cuadrados perfectos. Y digo, ¿de qué te sirve? A mí me sorprende en los, en los, este, diplomados de biodescodificación que doy. Les pregunto, ¿sabe alguien cuántos huesos tienen? Y todos se voltean a ver. No saben si tienen 50, 20 o mil. Este, ¿cuántos músculos? ¿Cuántos órganos hay en tu cuerpo? ¿Cuál es la función del vaso, del páncreas? Les digo, ¿equivaldría a lo mismo? O sea, porque vives en esto desde hace cuántos años. Que alguien llegue a tu casa, en una casa que tienes 30 o 40 años viviendo y te dicen, oye, me das un vaso de agua y no sé dónde está la cocina. No tengo idea de dónde están los vasos. ¿Cómo no vas a saber, por Dios, si aquí vives? Bueno, aquí vives y no tienes ni idea de las funciones básicas. Yo les digo, pero si yo les pregunto un chisme, hoy se los dije en un taller, les dije, si yo les hice preguntas básicas del cuerpo, no tenían ni idea. Les dije, todos me platicaron la vida entera de Luis Miguel. Pero si yo les platico, les pregunto de la vida de sus ancestros, que marca tanto tu genética y todo. Muchos no se saben ni el nombre de los bisabuelos. El nombre, ya no digo fechas o a qué se dedicaban o qué hacían. Y esa información corre por tus venas. Es impresionante la distracción que creo que todo el sistema está diseñado a desconectarnos. Todo el sistema. Que los niños no sepan dónde están sus emociones, que no sepan sus habilidades, que esté tan cuadrado, por todos lados. Todo. No, hombre, que eso me parece un tema interesantísimo, porque, digo, hay mucho. Uno de entrada, por supuesto, o sea, este, es increíble cómo no nos enseñan, o sea, repasamos anatomía, como es una clase más de ciencias naturales, pero, pero nunca realmente lo interiorizamos. hasta después que empiezas a tener temas o cuando tienes una enfermedad, te ves forzado, pero aún así delegas toda la responsabilidad al médico, Exactamente. y a mí me pasa las pocas, la verdad es que no soy una persona que estoy muy en contacto con los médicos, trato de sanarme lo más natural posible. De hacerte cargo de ti. Pero sí, en algunas ocasiones he tenido que recurrir a la medicina tradicional para entender, y trato de hacerme un, 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 como diferentes perspectivas, o no nada más decir y decir y que es una sola persona te diga qué es lo que esa persona considera que podrías tener. tratar de tener otras perspectivas o tu sentido común. A mí el sentido común me parece el mejor aliado para la salud. Totalmente, pero hay que tenerlo entrenado, ¿eh? Claro, por supuesto. Porque si no se lo brincan. Totalmente. Si no se lo brincas. Pero, eh, a qué voy que, que depositamos a veces tanto en una persona que a lo mejor también tú no puedes saber si esa persona te está, eh, desde qué conocimiento te está tratando de diagnosticar, ¿no? y, y a veces hablas con ciertos doctores que ni siquiera, ni siquiera te explican realmente, ¿sabes? O les da flojera. Sí, o también están entrenados a solamente ver el órgano como tal. De, ah, trae algo en el corazón, vamos a ver qué onda con el órgano. Pero todo ese órgano está conectado con absolutamente todo. Con emociones, con la mente, con el espíritu y con otros órganos aparte. Entonces, es, es una forma de entrenamiento que creo que se tiene que ir cambiando. Nos tenemos que ir metiendo como la humedad a que vean que hay algo más, que, que lo que siempre ha estado diseñado para sanarnos, la verdad, sí. Que hay otros lenguajes, que hay, y además eso que dices, sí es cierto, llegas con el médico y a mí me sorprende, si ya lo ves un poquito desde la lógica y un poquito, desde un despertar de conciencia, un poquito, no te estoy diciendo que mucho, llegar con alguien a decirle, me duele aquí, y no sabes ni qué es, ni por qué te duele. Entonces, alguien que sí se dedicó a estudiar en donde tú vives, que es tu cuerpo, te dice, ah, es que ahí es, este, no sé, pasa, quién sabe qué, y tienes esto. Pero, ¿por qué yo no sé? ¿Por qué no? Nadie me enseñó, yo no me tomé el tiempo para ver la responsabilidad de lo que está pasando acá adentro. No, y además todos los tabús que existen sobre las emociones, y no sabes, Annie, qué padre que estás tocando este tema, porque justo hoy en la mañana tuve una conversión padrísima con gente que está en el rollo de biodinámica, que es en torno a la agronomía, y que es básicamente permacultura, lo que más comercialmente se conoce como permacultura, que es cómo crear modelos sostenibles para, hacer del cultivo de lo que produces, algo que no dañe a su entorno, y que utilices los recursos naturales para, pues, el agua, este, los insectos que hay, o sea, en vez de tratar de exterminarlos, usarlos a tu favor, y hacer proyectos de cultivo, que en vez de erosionar la tierra, pues sean, sean, este, sostenibles, ¿no? De alguna forma, explicarlo en pocas palabras. Pero, ¿por qué te digo esto? Porque en algún momento conocí también a una mujer bien interesante, que habló de cómo, es muy difícil que el ser humano entienda cómo ser ecológico, tomando el tema de la ecología, porque no somos ecológicos con nuestras emociones, porque, decimos, es que, ¿por qué la gente no recicla? ¿Por qué la gente no entiende que nos estamos acabando los recursos? ¿Por qué la gente se va a los extremos? Porque emocionalmente, estamos así. Y como es adentro, es afuera. Exactamente. Y como nos estamos comportando emocionalmente, estamos reflejando todas nuestras acciones. Entonces, hasta que no entendamos... Que el camino es para adentro. Que el camino es para adentro, y que hay que ser ecológico. Me encantó el concepto de ecología emocional. Cuando uno es ecológico con sus emociones, que entiende, por ejemplo, que no hay que irse a los extremos, ¿no? Que hay que, hay que procurar, vivir en un equilibrio, que si nos enojamos, pues está bien enojarse, pero con moderación, o entender muy bien por qué te estás enojando. Si estamos felices, pues hay que disfrutar, pero también hay que estar conscientes de qué es lo que nos está provocando la felicidad, para que la apreciemos. Y a mí, yo lo relaciono como con el reciclaje, y digo, claro, ¿no? O sea, como que cuando tú valoras, entiendes, tienes un sentido de responsabilidad mucho más, más consciente, ¿no? Y otra cosa que también me llamó mucho la atención, es que hablaba, es que también nuestras emociones son como las estaciones del año. Tenemos momentos de primavera, eufóricos, donde abundan las cosas, abunda el amor, abunda de todo, todo florece, todo es bello, los arcoíris, todo, ¿no? Y luego viene, digamos, este, pues el otoño, donde... Tienes que soltar, y tienes que desapegarte de muchas cosas. Correcto, nostalgia, sentimientos que no son de tristeza total, pero tampoco es de felicidad, tenemos que ser como más, eh, más eficientes en nuestras emociones, y luego viene el invierno, que se puede relacionar con... La tristeza. La tristeza, que por ejemplo, la tristeza me parece que es de las emociones, tú me dirás más, Annie, que yo, porque tú trabajas mucho con esto, me parece que es de las emociones más reprimidas que tenemos, o sea, pensamos que estar triste es malo, cuando la tristeza es una herramienta bellísima, la vida, y cuando sabes... Es parte de... Es que nos hemos catalogado eso, de es bueno, este es malo, calladita, te ves más bonita, el que se enoja, pierde. Todas esas cosas empezamos a, no, esto no lo puedo tocar, esto sí, soy más aceptado cuando sonrío, cuando estoy triste me regañan, cuando me enojo no, entonces empezamos a hacer como cajones, esto sí lo saco, estos no, esto sí, y todas esas, la palabra emoción, Amorí, viene de emotion, que es energía en movimiento, si no le damos movimiento a la energía, se queda guardada, y en algún momento sale, y se va a cierto tipo de órgano, entonces sí, la tristeza se va a la piel y a los pulmones, ahorita con tanta pérdida y tanta cosa que está pasando, y con este bicho que está de moda y todas estas cosas, los pulmones colapsan de miedo y de tristeza, totalmente, entonces hay que dejarnos de pelear con las tristezas, y con, y mira yo, yo ya se lo dije a varias personas de mi experiencia de COVID, yo tuve COVID, y cómo te fue, y por supuesto aquí estoy, entonces tengo que, estoy muy agradecido y muy bien, sin embargo, pues para mí fue todo un proceso emocional, entender primero por qué me había dado, porque yo me sentía muy sano, y me cuestioné mucho como decir, oye, pues si tengo mi sistema inmunológico altísimo, por qué, por qué me contagié, ¿no? y por qué otras personas no, me cuidé mucho, y bueno, ese fue todo un proceso, ¿no? Luego, obviamente, me fue bien, porque no llegué a una situación crítica, pero hubo un día que me asusté, que sentí miedo, y, y lo pude trabajar, pero además, desde mi interpretación, entre otras cosas, te comparto que sentí que, lo tuve para poder compartir, que, que llegué a una conclusión personal, en donde sentí que esta enfermedad, es una enfermedad del miedo, porque, sí creo que mucha gente está perdiendo la vida, porque se asusta, y, y deja que entre el miedo, es que hasta la frase lo dice a Mauri, me muero del miedo, me muero del miedo, o sea, es que, es una frase, totalmente, popular, que se dice constantemente, es que, ay no, qué miedo, me muero del miedo, es que el miedo te mata, realmente, baja tu sistema inmunológico, el miedo, lo que hace es llenar tu cuerpo de adrenalina y de cortisol, permanecer alerta, para los posibles peligros imaginarios que tiene tu mente, y, lo que hace es bajar el sistema inmunológico, y entonces, ahí es cuando, Justo, el cortisol es algo que me parece tan básico, en nuestra bioquímica, de nuestro cuerpo, y que sabemos tan poquito, y que no entendemos que, justo, estos pendulazos que tenemos emocionales, donde permitimos que, nuestro cuerpo, tenga demasiado miedo, estos saboteadores que tenemos en la cabeza, porque nos encanta estarnos imaginando, peligros, escenarios, escenarios fatales, ¿no? Es muy curioso, de ruedas de Guadalupe, sí, no, pero además, a veces, hasta, o sea, digamos, el cerebro tiene, algo que a mí me ayudó muchísimo, es entender que no somos lo que pensamos, ¿no? Que somos más, más que eso. Totalmente, pero hay una parte de nuestra mente inconsciente, que no distingue lo real de lo imaginario. Correcto. Entonces, no importa si, si lo vives, no importa si te lo imaginas, no importa si lo, lo ves en una proyección, de una forma virtual, es si mi mente lo imagina o lo ve, está pasando, y, y la biología responde a eso que la mente imagina, no a lo que es la realidad. Totalmente, sí, porque la mente está como configurada, desde que éramos muy primitivos, a estar constantemente pensando en el, en el, en los posibles peligros. Cómo sobrevivir. Y ahora que ya vivimos una vida relativamente mucho más sedentaria, mucho más controlada, y digo entre comillas, porque no, no, no podemos generalizar, no, no todo el mundo está en esa realidad, pero el humano como especie ha logrado dominar de cierta forma muchas cosas, pero la mente no ha evolucionado, la mente sigue buscando. Sigue el hombre cromañón ahí adentro. Totalmente, ni siquiera sapiens, sapiens, o sea, estamos como neandertales, buscando peligros, es como cuando vas en el coche, y te imaginas que vas a chocar horrible, digo, no sé si aquí, yo creo que todo nos ha pasado, ¿no? Te imaginas un escenario horrible, y eso le produce cortisol al cuerpo, y el cuerpo en ese miedo, produce síntomas. Totalmente. A mí, todo el tema de, y bueno, nosotros que estamos muy en contacto con la información de la salud a través de todo lo que promovemos con los productos nutricionales y con los suplementos, si bien yo he visto un despertar, porque yo me acuerdo cuando empezó OmniLife, como, pues era, era pionero en el campo, o sea, la gente no sabía que se tenía que suplementar, la gente no sabía que lo que nos estábamos comiendo ya, ya estaba siendo deficiente, y la gente ni se imaginaba que los pesticidas le iban a quitar componentes y beneficios a los alimentos que estábamos comiendo, y bueno, y yo he visto cómo ha habido un despertar, pero luego, si bien hemos tenido un despertar, hay todo un reino y un espectro de ya la parte emocional, de cómo tenemos que empezar a entender la relación que hay entre la salud emocional y la salud física, ¿no? Y esto que tú decías de los doctores que tuviste la chance de platicar con ellos, es, vamos tan lento en esa, pues en esa forma de pensar, en ese despertar. Y en esa conexión que tú dices, ¿por qué? ¿Por qué a uno le duele la cabeza y a otro, a uno le puede doler por extrañimiento y a otro por insomnio y a otro por estrés, etcétera? Y no para todo se va a solucionar igual, no todo es el mismo fármaco, aunque la medicina tradicional así lo ve, la medicina lo pata, es, le duele esto, pero hay muchísimas cosas que lo que hace, es que si pudiéramos entender la enfermedad, Mauri, como desde un, una resolución que el cuerpo da a lo que interpreta, ¿me explico? Si por ejemplo, este, esa mente inconsciente de la que te hablaba, que no distingue lo real del imaginario, que vive en, atemporal, que no tiene tiempo, no distingue al otro, tiene una característica, da soluciones eficaces más no inteligentes, ¿ok? entonces para la parte emocional, si está diciéndose constantemente, no quiero ver esto, esto no me gusta lo que estoy viendo, no me gusta lo que estoy viendo, me lastima lo que estoy viendo, es muy doloroso lo que estoy viendo, esa mente inconsciente que no tiene tiempo, no distingue lo real del imaginario, y que aparte, no distingue lo bueno de lo malo, solo da soluciones, entonces dice, ok, voy a bajar tu visibilidad para ayudarte, y entonces empieza miopía, estigmatismo, ceguera, lo que sea, catarata, te estoy ayudando con el síntoma, desde la parte inconsciente, desde la biología, te estoy ayudando, por la información emocional que hay, y así, me voy con todas las enfermedades que quieras, con todas, la que tú me digas, es, el cuerpo genera un recurso, un síntoma, por lo que la mente consciente, no pudo solucionar, o nuestros ancestros, no pudieron solucionar, y se quedó en la biología, en la memoria celular, eso tan importante, el tema de los ancestros, es súper importante, y yo sé que, le estaba platicando a mí, mientras que llegabas, le decía que, a veces veo las caritas de la gente, en consulta, o en los talleres, como, como, y yo que tengo que ver, o sea, por qué yo estoy viviendo, un cáncer en la próstata, y que tiene que ver con, con mi abuelo, claro, porque mi abuelo tuvo culpa sexual, y una forma de parar, de frenar biológicamente, eso, bueno, es impedir la erección, o que haya algo, en la próstata, y por qué yo voy a vivir el síntoma, por qué, y les veo la cara como, qué injusticia, y de verdad, si lo ves desde una parte así, dices, oye, por qué si he llevado una vida diferente, voy a andar cargando cosas de atrás, les digo, pero si lo vieras desde la parte, en un árbol, te cuadraría perfecto, bueno, como están las raíces, están los frutos, y entenderías, la raíz está seca, bueno, los frutos, pues no andan tan, no andan tan chidos, o les está pasando esto, pero nosotros, pensamos que empezamos a existir, en el momento que nacimos, y tenemos una carga genética, que hay algo que echa a andar la genética, que son las emociones, es la energía, cuando vuelves a resentir, la emoción, que no estaba sanada, en el árbol, esa genética, es como un caldo de cultivo, ahí estaba, y pum, prende, y es cuando, tenemos que voltear a ver, no nada más como, o me tocó, o es mi cruz, o es mala suerte, no, es que está pasando, que tu cuerpo, está creyendo, que con ese síntoma, está llegando una solución, ya, que interesante, o sea, me parece, es fascinante, de verdad, llega un momento, en que te puedes, no digo obsesivo, pero si te puedes llegar, de verdad, a picar, a entender de, ay claro, y este síntoma viene de aquí, y este, y este necesita marcaje de territorio, se siente invadido, me da lo mismo, si es la oficina, con su suegra, algo, ah ok, por eso tiene sistitis, entonces por eso tiene que ir al baño, cada 10 minutos, a marcar territorio, porque desde la parte biológica, así lo hace, desde la parte más primitiva, no, exactamente, y desde el cerebro más primitivo, que lo tenemos también, totalmente, ahí está, y además hay que conocerlo, es curioso, que a mí me encanta decir, que somos animales, no, porque siento que justo, te ayuda como a, a incorporar, información, que me parece muy valiosa, que podemos ver en los animales, ¿no? Hay veces que lo digo, es de broma, entre lo que digo, es sí, es que somos animales de este rancho, ¿no? Y la gente se, hasta como a veces, como que se ofende, o sea, ¿cómo le dices a los humanos animales? Son chidísimos animales, como si fuera, no, como si fuera un insulto, al contrario, somos animales, y, y, creo que cuando nos animalizamos, por así decirlo, si fuera una palabra en ese sentido, este, podemos empezar a entender, que lo, lo padre de los animales, es que a veces nos dan información muy clara, de cómo se comportan, eso de marcar territorio, pues me parece un ejemplo, espectacular, y, y hemos olvidado tanto, de nuestros orígenes, este, me parece que también parte de entender nuestros ancestros, uno es entender tu árbol familiar, por así decirlo, sabiendo que es importante que sepas, de dónde vienes, y cuáles han sido, de mayormente, los temas de tu, de tu familia, para poder quizá, identificar, y que no nos sirva luego para justificarnos, porque muchas veces, de ahí se agarra, ¿no? Para justificarte, o para tener pretextos, es, lo conozco para trascenderlo, para tal vez más, hasta en honor a ellos hacerlo diferente, y que, y que de verdad, cree la vida que realmente quiero vivir, y no, la que está metida en la genética, es que, cuando, si pudiéramos alcanzar a ver que el óvulo y el esperma, es como un USB, un USB, de verdad, le digo, en una USB, pudieras entender que hay muchísima información, sí, ah, bueno, pues es eso, dos USBs te formaron, y, formaron algo, un software, que cuando naciste, no venía limpio, y en ciertas, oye, está padrísima esa analogía, y en ciertos, este, momentos, pues, se activan esos efectos detonantes, que, de un programa que estaba atrás, justo, en algún momento, nomás no tengo el dato así muy fresco, leí, que si, la información que hay en el ADN, se convirtiera en megabytes, no, era, era un número así de gigabytes, impresionante, son 1578 terabytes, de información, ándale, qué padre que lo tienes tú, sí, de, 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 lo que va viajando en un esperma, y en un óvulo, entonces, imagínate la cantidad de información, a la hora que alcanzas a entender, que nos empezamos a formar, en el vientre de la abuela materna, tú sabías, que nos empezamos a formar, en el vientre de la abuela materna, en qué sentido, es súper interesante esa parte, es súper interesante, yo de verdad, digo, si le diéramos la importancia, a la abuela materna que tiene, las bebés, mujeres, las, las, este, los fetos femeninos, por así decirlo, cuando se están formando, en el vientre de la madre, así como están formando, este, los huesos, los músculos, los órganos, etcétera, también están formando, los óvulos, que van a después, a ser los bebés, ¿me explico? Entonces, esos óvulos, en esa reserva ovárica, se forman millones de óvulos, que muchos se desechan, cuando esa bebé, empieza ya después, a tener la menstruación, cuando ya nace, ya sus 12, 13 años, aproximadamente, empieza a ovular, si hay fecundación, hay embarazo, y si no, viene la menstruación, ok, esos óvulos, se formaron, cuando estaba en el vientre de la mamá, ok, pero estaba en el vientre de la mamá, te voy a poner un ejemplo, ya, sí, pero, para, es que a veces es medio enredoso, pero va a estar muy fácil así, mi mamá se llama Carmen, ok, cuando Carmen, se llamaba, ya murió, cuando mi mamá estaba embarazada de mí, de Annie, ok, yo estaba formando los óvulos, ok, y esos, unos de esos óvulos, son mis hijos, ok, entonces, esos óvulos, estaban formándose en esa bebé, pero en el vientre de Carmen, de la abuela materna, está lleno de toda la información, de la abuela, información, claro, no, pero de la información del embarazo de tu mamá, ya, ya, entonces, imagínate, desde ahí tenemos que empezar a ver, volcar para atrás, y hace total sentido, cuando te estás desarrollando como un ser, dentro de la panza de la madre, de dónde estás obteniendo la información para desarrollarte, pues, de tu anfitrión, ¿no? Sí, claro, de tu horno, de tu horno, o sea, ¿de dónde más? Sí, claro. Guau, qué padre. y sabes que muchísima carga. Por eso hay que celebrar muchísimo a nuestros abuelos, hay que, aunque, a mí, perdón que te interrumpa, pero, me parece increíble como hay veces que, eh, estamos tan, a veces tan peleados, o porque mi abuelo no me cayó bien, o porque, eh, algo pasó en la familia, independientemente de lo que hayan hecho sus abuelos, siento que hay que, hay que, hay, exacto, y hay que apreciarlos, hay que honrarlos, porque gracias a nuestros ancestros, pues, estamos aquí, pero bueno, perdón, te interrumpí, nomás quería, sacarme del pecho eso, ¿no? No, sí, tienes toda la razón, cuando podemos ver que esos ancestros hicieron lo que pudieron con lo que tenían, y que también a lo mejor fueron niños lastimados, niños, este, con muchísimas responsabilidades, no, que eso no justifica, pues, no, pero a fin de cuentas, cuando los ves con un poco de compasión, de hecho, te libera, porque cuando te quedas en el juicio, el juicio te lleva a la repetición de las historias familiares, el juicio te conecta directamente a justo vivir lo que no quieres vivir, la compasión te libera, es cuando puedes voltear con una mirada de amor, claro, que es un proceso, cuando es, porque hay historias muy dolorosas, ¿no? con esos abuelos, o con esos papás, o con esas mamás, que son muy dolorosas, pero cuando atraviesas el proceso de hablarte con la verdad, y puedes voltear a ver con compasión y con agradecimiento, te libera muchísimo, a ti, a todas las generaciones que vengan. Si la compasión te libera, yo pienso que el perdón radical, Sí, totalmente. te lleva a un brinco cuántico en tu vida, ¿no? Sí, y a soltar, y aparte de darte cuenta que, pues, realmente el regalo te lo haces a ti, no a nadie más. Y, y además que también, a veces juzgamos desde la óptica del presente, y tú dices que, ¿por qué mi abuelo fue así? o mi abuela, o mis ancestros, pero no te das cuenta también, no te pones en esa compasión, en esa empatía, para entender que lo que ellos vivieron, pues, estaba también, temas circunstanciales, ¿a qué me refiero? Pues, muchos de nuestros ancestros son sobrevivientes. Totalmente. O sea, en mi caso, mis abuelos son sobrevivientes. Y, y fíjate, una vez tuve una experiencia, que a mí fue muy reveladora, de, de este tema, de cómo estamos conectados hacia nuestra información genética, pues, mis abuelos vivieron en la, en la guerra civil española, y, bueno, vivieron unas escaseces de comida, un hambre terrible, después de la guerra, durante, este, obviamente pérdida, este, muchas cosas. Yo sé por qué te dedicas a lo que te dedicas. Sí, pues, estamos reparando, ¿no? Estamos sanando. Estuviendo a la gente ahora. Ahora sanando, ¿no? Tanta hambre que ahora vienes a ayudar a nutrir. Totalmente, qué padre, sí, a servir, ¿no? Este, y, y además, yo, mi abuelo, que era un ser maravilloso, justo este lugar, era su taller de carpintería. Este estudio donde estamos, era su, Tanta madera tan linda. Exacto, es un homenaje a la madera que está aquí en este estudio, y era un ser maravilloso, yo mire, admiro y, y quiero mucho a mi abuelo que ya falleció, pero, pero lo sigo teniendo muy presente, y, y mi abuelo tenía una maña bien, muy interesante, tenía llave para todo, todo llave, todo, sus cajas, cajones, o sea, para entrar a su carpintería, eran como tres chapas, y luego entradas, y, y era, y era, eh, sí, ¿no? Porque, porque, pues, lo que vivió, este, fue muy fuerte, entonces, un día, me encontré yo, haciendo lo mismo, y, ta, 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 y caí en cuenta, conecté, y me di cuenta que traía eso también, que no, no es mi, no es mi, no es mi situación, no es mi realidad, pero que me di cuenta inmediatamente, pero fíjate, lo que hice es súper interesante, aunque no sea tu realidad, lo haces, totalmente, no, y ahora que lo hago, es también como que lo evoco a él, y, y hay un proceso bien bonito de, como de darle otro, otro, otra dirección, ¿no? Ya no es como por miedo, ya es como, sí, ya resignificado, exacto, ya como que, ay, aquí estás presente, abuela, fíjate que eso que decías a Mauri, de cuando, que les tocó a nuestros ancestros difícil, la idea de todo esto, es que cada generación, le vaya tocando un poquito más amoroso, y más fácil, y si te fijas, por mucho que nos haya tocado una historia difícil, volteas a ver a tus papás, y a lo mejor les tocó más, y, y si tus papás voltean a ver a sus papás, les tocó más difícil, entonces te das cuenta, que se va cumpliendo, esa evolución, y de eso toca, yo cuando me dicen, es que mi papá, ok, le tocó más difícil a él que a ti, sí, ya le hizo bien, con todo y las metidas de pata, ya le hizo bien, porque te tocó más fácil, que, que la generación anterior, o sea, ¿tú crees que, pongámoslo en términos evolutivos, o sea, si estamos, digamos que el, el ser, está en esta búsqueda de, hacer que las siguientes generaciones, vivan mejor? por supuesto, ve, ve ahora lo fácil que es, adquirir comida, y antes, lo que tenía que hacer, nuestros ancestros, desde irse a, a cazar, vete muchas generaciones atrás, no estoy diciendo que siempre sea así, pero es la idea, hay personas que me dicen, Ani, te lo prometo que no, a mí me tocó mucho más difícil que mis papás, ok, por supuesto, lo creo, pero la idea, es que nuestras generaciones, les vaya tocando, que se note mi evolución, con mayor razón, ríndele homenaje a esa dificultad, y vive una vida mejor, eso eres, es como bueno, no, no ustedes que vivieron con tanta enfermedad, me voy a encargar de vivir de verdad con salud, y me voy a hacer cargo de este templo en donde vivo, y con esas carencias que vivieron, a multiplicar la abundancia que hoy tengo, etcétera, pero se supone, esa es la idea, de que se me note la evolución, y yo lo pase hacia la siguiente generación, entonces, si tú te encargas de tu evolución, por supuesto, a la siguiente generación le toca diferente, aunque hay algunos casos en que no es así, ya, sí, porque pareciera así que también, desde una perspectiva objetiva, de lo que está pasando en el mundo, a mí, lo que me ocupa es que, pareciera así que estamos perdiendo el sentido de, trascendencia a través de las generaciones, vengo aquí, obtengo lo que más necesito, o sea, me hago de los recursos que necesito, y las generaciones que siguen, pues que se frieguen, que se encarguen, ¿no? Este, hay culturas que creo que navegan más, hacia la trascendencia, por ejemplo, tuve la oportunidad de vivir en China, y me encantaba que había una fábula, una especie de fábula, porque yo fui a una ciudad, en provincia, que, digamos, ni figura en el espectro de las ciudades importantes de China, este, ni aparece en el mapita, sí, no, y era una ciudad impresionante, con carriles para los coches, un aeropuerto gigantesco, y venían poquitos coches en la avenida, había pocos aviones, y me, le pregunté a una persona, oye, ¿qué onda con esta ciudad? O sea, tiene una infraestructura como si fuera una ciudad, principal, principal, y, y dicen, sí, es que la estamos preparando, para que esté, apenas, a, a las necesidades de los, de los, en 20 años, o sea, están construyendo la ciudad, para los que vienen, para los que vienen, los 20 años, había una fábula que decía que, en, en la cultura china, hay mucha, conciencia sobre, lo que hay que hacer uno, para los nietos, o para los hijos, y había este anciano, que vivía en un pueblo, que el pueblo estaba dividido, por una montaña, y que, para llegar los, todo la mercancía, todo el comercio, es una fábula antigua, este, del, de este pueblo al mar, y poder que hubiera abundancia, pues había una montaña, que, que estaba de paso, y había que rodearla, y este viejito, empezó a acabar, un camino, para poder llegar más rápido, y la gente del pueblo, se burlaba, porque decía, este viejito, pues me iba a haber terminado, entonces, cuando me preguntaban, ¿por qué lo haces? Pues es porque, lo estoy haciendo, a lo mejor yo no lo voy a ver, pero mis hijos, lo van a continuar, mis nietos quizá, y después quizá, los hijos de mis nietos, este, les pueda tocar, y en ese momento, este pueblo, va a tener mucha abundancia, y a mí me pareció muy relevante, y creo que hemos perdido mucho, pero me parece, también muy valioso, hablar de lo positivo, porque yo no tengo hijos, este, y no, no tengo todavía, desarrollado ese sentimiento, pero, es muy poderoso, que ya tengas esa conciencia, sí, no, es muy poderoso, cuando la gente dice, es que yo lo que quiero, es darle todo a mis hijos, creo que también en exceso, no es tan bueno, porque también, a muchos se olvidan, se olvidan de ellos mismos, y le dan todos sus hijos, y luego los hijos, pues también, nadie nos pertenece, ¿no? o sea, en Anu, sí, claro, vuelan, y luego te sientes en deuda, ¿no? Después de, hasta la palabra, me desviví por mis hijos, y después volaron, pues es que era lo que tocaba, sobre todo las mujeres, ¿no? Sí, ese proceso tan fuerte de desprendimiento. pero tienes toda la razón, creo que ahorita el mundo, tiene que voltear a ver, la parte de, voy de paso, y ojalá que de verdad, deje huellas lindas, no nada más heridas, y este, y daños por donde voy pasando, la verdad, que es súper importante, que el mundo, acabemos de ver eso. Oye, y en todo el trabajo de biodescodificación, Ani, digo, por ejemplo, agarrando este tema, ¿cómo, cómo, ¿cómo pones en práctica una descodificación? O sea, digo, para, digamos, tú y yo, bueno, no es que yo tampoco tenga mucho conocimiento, pero he escuchado hablar de la descodificación, y creo que hablamos un lenguaje, pero quizá para alguien que nos vaya a escuchar, ¿a qué nos referimos con la biodescodificación? ¿no? O sea, hemos estado hablando que heredamos, es la palabra, bueno, más bien, no sé si decir heredar, porque luego heredar parece que es como, justo esto, ¿no? Ahí te va, ¿no? Y luego dices, ¿y por qué me tocó? ¿no? Este, yo creo que más bien nuestros ancestros trascienden a través de nuestra genética, o sus emociones. Nos dejan, nos dejan su historia a través de nuestro. Digo, tú dime, digo, no sé cómo, cómo lo podrías explicar. La descodificación es una metodología, a fin de cuentas, es una herramienta terapéutica para tomar conciencia de lo que estaba guardado en nuestros ancestros, que no estuvo resuelto en ellos, y que de generación en generación se va pasando como una papa caliente, hasta que viene alguien que lo resuelve. Y muchas veces se resuelven en generaciones atrás sin que se hubieran dado cuenta que se resolvió. Ahorita ya le ponemos nombre, ya le ponemos terapia, herramienta, etcétera, pero se iba resolviendo. Con la descodificación es alcanzar a ver lo que está codificado, lo que está oculto, que en otras generaciones no se llevó a la luz. Y muchas veces se acaba tomando conciencia cuando se tiene un síntoma en el cuerpo. Por ejemplo, una mamá que tuvo, y es un ejemplo que acabo de ver hoy, tuvo 14 embarazos, y vi a la persona, a la hija, a una de las hijas de esa mujer que tuvo 14 hijos, y decís, Kenny, ¿por qué no me puedo embarazar? Si yo deseo tanto un hijo, y era la número 14 ella. Entonces, imagínate la emoción de esa mamá, la emoción, acuérdate, no es ni buena ni mala, es simplemente una energía de vivir toda una vida embarazada de esa mamá. Entonces, seguramente la emoción de esa mamá es que la maternidad es muy pesada, porque hay que hablarnos con la verdad y con mucha honestidad. Puede ser maravillosa, yo puedo decir eso. Después de 14. Después de 14. Me lo imagino. Y yo, de verdad, creo que es lo mejor que me ha pasado en la vida, Pablo y Sebastián. Me siento profundamente agradecida, infinitamente agradecida a los hijos que tengo, pero no sé si con el número 13 y 14 estaría pegando de brincos, ¿me explico? Entonces, imagínate la emoción que esa niña le tocó cargar de, es muy pesada la maternidad, tengo otro hijo, ¿qué voy a hacer con otro hijo? ¿Cómo le hago para no embarazarme? Porque en esas generaciones ni siquiera sabían que de métodos anticonceptivos que fuera tan fácil. Y ahora, esta mujer no se puede embarazar para reparar la historia de una mujer que a lo mejor su deseo era ya no embarazarse. Y llega una de esas higas que no se puede embarazar. ¿Me explico? Sí, además como los opuestos, ¿no? Claro. Y entonces está ese código oculto que es porque ese efecto programante que estuvo atrás, que puede ser en la misma infancia de ella o generaciones atrás, después se detona en una generación. Entonces cuando tomas conciencia de este programa, hay pasos que tienes que hacer para devolverlo. Le puedes hacer una carta a la mamá, desde darle unos anticonceptivos a la mamá simbólicamente, decir mamá aquí está la solución que tú necesitabas. Psicomagia. Para exactamente, la psicomagia, exactamente los actos psicomágicos de devolver a través de un símbolo y después yo tomar acción de hacerlo diferente. Entonces tomo conciencia, devuelvo el programa y lo hago diferente, me voy a la parte de la acción y pues así, así es la biodescodificación. Es fascinante, la verdad es que es fascinante y si te platico un poquito de mi historia, porque de entre tantas cosas que pasé por terapias y por todo, he pasado por mucho, he recorrido mucho, este, no nada más acá adentro, sino también en el mundo buscando y yo no crecí con mi papá. De hecho, ni lo conocía a mi papá y crecí con una mamá que todo el tiempo me decía, es que eres idéntica a tu padre. No, no puedo creer de verdad, te gustan las películas igual blanco y negro de cantinflas y son las mismas y el mismo tipo de comida y no es posible que cuentes esos chistes. Entonces yo siempre como desde chiquita, a lo mejor tenía una como no sé si era un cuestionamiento constante de por qué me parezco a alguien que no conozco. Yo creo que de hecho por eso me dedico a lo que me dedico en esa necesidad de por qué me parezco a alguien que no conozco, por qué me gustan las cosas de alguien que nunca he visto, por qué dicen que hablo como él, por qué dicen que cuento chistes como él, y hoy entiendo que no nada más es la parte del ambiente emocional o el ambiente en donde te desarrollas, tiene muchísimo que ver la parte genética y entonces desde ahí me empezó a llamar muchísimo la atención que estaba codificada, que estaba codificada en la biología y a través de entender los códigos que estaban ocultos en las emociones no resueltas, empecé a entender muchísimo y creo que tuvo un giro grandísimo, no nada más mi vida sino la forma de ayudar a los demás, porque era como llegar a la raíz de donde era, no nada más es vamos a acucharte con el problema que tienes, cómo hacerle, es en qué estás en lealtad con esa familia, en qué estás repitiendo, qué estás reparando, qué estás tratando de arreglar de ese árbol genealógico. Qué padre, gracias por compartirlo, me hiciste acordarme, por favor si tienes chance Annie, ver este documental, se llama Tres Extraños Idénticos, Tres Extraños Idénticos, en inglés es Three Identical Strangers, lo voy a buscar, no voy a spoilear, no importa, pero se trata de tres hermanos trillizos, que los dieron en adopción, y los separaron, y cada uno los mandaron a unas familias diferentes, situaciones diferentes, sin saber que tenían dos hermanos gemelos, cada uno de ellos que tenía otros dos hermanos, totalmente idénticos a ellos, y en una cosa del destino, se encuentran los tres, se descubren ya adultos, y es impresionante, cómo son idénticos, y entonces hay otras cosas ahí, muy locochonas, que les pasa a estos, pero básicamente, la trama de este documental, es justo lo que acabas de compartir de tu historia, es cuestionarse, decir, pues qué tanto estamos hechos de las circunstancias, porque tenemos esta percepción, de que somos muy individuales, que cada ser es completamente individual, que sí, tenemos mamá y papá, pero a veces como dices tú, se nos olvida, que son los dos USBs, que entraron a la computadora, y salió un USB nuevo, ¿no? Este, que somos como los árboles, tú le cortas una ramita, le haces ahí un truco truco, lo pones, y va a salir un árbol prácticamente idéntico, al de donde sale la ramita, con esa información, ¿no? Te recomiendo mucho el documental, porque es justo ese, ese es cuestionarse, de una manera muy fuerte, porque pasa una serie de circunstancias, con estos trillizos, y te das cuenta, hay un momento que lo están entrevistando, porque se empiezan a descubrir, gracias a que sale, uno en el periódico, y luego otro dice, ¿ya viste? Estás en el periódico, o sea, alguien le dice a un familiar, le dice, oye, no soy yo, saliste en el periódico, no, pues no soy yo, oye, pues no, a ver, eres adoptado, pues entonces dicen, oye, pues probablemente es tu hermano, y luego por ahí sale el tercero, ¿no? Este, pero, eh, muy curioso, en un programa de televisión, incluso les preguntan algo, y los tres, al mismo tiempo, reaccionan igual físicamente, o sea, hacen el mismo gesto, sin ponerse de acuerdo, ni nada. Ahí es cuando te das cuenta, que la genética importa, que la genética es un caldo de cultivo, listo para detonarse, para que tomes conciencia de algo, y más te vale como que te vayas adelantando, en ver qué onda, qué hay, sí, por supuesto, es súper, súper interesante toda esa parte. Oye, ¿y cómo puedes empezar, digamos, a un proceso de descodificación, o sea, propio, digamos? Mira, la mayoría de las personas, llegan ya porque hay un síntoma, una situación que resolver, algo muy repetitivo en su vida, no funciona mi vida de pareja, este, parece que estoy peleado con el dinero, este, gastritis, aunque sea la gastritis lo lleva, pero por lo general van por un conflicto, y entonces ya de ahí empiezas, o sea, vamos a ver qué parte no se pudo digerir de tu infancia, o de generaciones atrás, que tú estás teniendo el síntoma, y ahí empiezas. Lo primero que yo hago es buscar quiénes son los dobles, de quién eres doble más bien. El doble es como, quién es el doble de una película, es el que hace la parte difícil, arriesgada, sucia, y me dijo un día un paciente, y es al que le pagan menos, totalmente, al extra no le pagan igual que al original, por así decirlo. Entonces, una vez que ya encuentras los dobles de esa persona, te pones a trabajar en exactamente, en específico, qué es lo que estás repitiendo, reparando de, de, de esos ancestros con los que tienes una conexión. O sea, tu doble ancestro. Tú eres el doble, tú eres el doble. Ah, tú eres el doble de alguien más. Tú eres el extra, haz de cuenta, es como, lo que tú no pudiste, me lo aventaste a mí, y yo estoy viendo sin darme cuenta, cómo lo resuelvo. Ya. Recuerda, te cuenta. Y el doble se encuentra de cuatro formas, es, si tienes nombre igual, no importa ni el género, ni el idioma, ok, si tienes fechas de nacimiento, que es toda una formulita ahí que coincide con fechas de nacimiento, de gestación o de muerte, si tienes la misma profesión o el oficio, y si tienes un, es un físico muy parecido a esa persona. Entonces, estas cuatro cosas te conectan mucho a esas ramitas de tu árbol. Y entonces, empiezas a ver los conflictos que ellos tenían, y siempre cuadra cómo son los que tú estás viviendo. Ya. Y entonces, ya tienes que tener las herramientas, empiezas a tener las herramientas, para empezarlo a resolver. Pero cuadra siempre. Yo siempre empiezo por los dobles. Vamos a encontrar tus dobles. Y entonces, siempre, si no se conecta por fecha de nacimiento, te llamas igual que la abuela, y si no tienes la profesión del papá, y si no te pareces físicamente a la mamá, siempre hay algo. O sea, es rarísimo que haya alguien que no tenga un doble, y sobre todo, que no tenga el conflicto de ese doble. Y por ahí empiezas a desenmarejar, como a desenmarañar la, la madeja hecha bolas. Totalmente. Y una vez que ya se da cuenta de quién eres del doble, y de tener un poquito más, más como alerta al conflicto, es darle las herramientas para poderlo solucionar, pero sobre todo, ir a ese momento donde se originó ese programa, y se detonó en ti. ¿Me explico? Porque muchas veces, esa persona que está viviendo ahorita, el conflicto de pareja, y que no puede tener pareja, son solamente efectos detonantes, de un programa que pudo estar instalado, en uno de sus dobles. O sea, hay un software ahí que... Y es impresionante como cuadra, y de verdad es impresionante. Tengo historias que me puedo amanecer, platicándote, como la chavita, tiene un novio, que era el amor prohibido, platónico de la madre, que nadie supo, y después lo investiga, y entonces, se llamaba igual. Hoy me decía un paciente, me decía, yo no conocí a mi papá, hasta los 26 años, y cuando lo conocí, nos dedicamos a lo mismo, trabajamos en el mismo lugar, en ciudades diferentes. Me dijo, y un día me enseñó su agenda, y me dijo, y su agenda era idéntica a la mía, de cosas que teníamos que hacer, cómo organizaba la agenda, así la vi, y de verdad no podía creer de, ¿cómo? Si te conocí a los 26 años. Entonces, te das cuenta que esas lealtades te acercan a papá, aunque no sepas quién es. Y yo te dije que no conocí a mi papá, y me llamó la atención cuando empecé a entender todo esto, amor, y cómo me relacioné con un novio que se amaba igual que mi papá, otro nació el mismo día que mi papá, otro, como si me hubiera ido así, punto por punto, de cómo encontrar a los dobles. Como si estuviera, aparte, como diciendo así, salido con un megáfono a la calle a buscarlo. Este, otro físicamente idéntico a mi papá, otro, este, con la profesión de mi papá abogado. O sea, que dices, ¿cómo fui a dar con eso? ¿Cómo fui a mis 15 años que no tenía ni idea de todo este desmadre? ¿Cómo fui a dar con eso? ¿En realidad, tú crees que estaba buscando un novio? Pues por supuesto que no, estaba buscando a papá y al que se le acabas cobrando el abandono de papá es al que está enfrente. Entonces, por eso tenemos que voltear a ver nuestra historia familiar para poderla resolver y vivir de verdad en el presente, sino aunque pareciera que vayamos en el presente, estamos viviendo en el pasado de la historia. Oye, Ani, ¿y por qué el abandono, aunque a lo mejor mi pregunta va a sonar medio tonta? No, ¿por qué es tan fuerte el abandono en el humano? O sea, digo, está agacho, ¿no? O sea, pero, pero ¿por qué nos, nos pega tanto? Nos pega tanto. Porque de eso depende, vámonos a la parte biológica, amor, y de eso depende la que sobreviva la especie. Si nace un, un este, un animalito y lo deja toda la manada y lo deja la mamá y deja la cría, se muere. Entonces, por eso, es como tanto la pego porque se te instala, es más, hasta lo decimos, es que si se va, me muero. En realidad, yo les digo, no te mueres, te la vas a pasar del carajo, te morías cuando estaba chiquito y el abandono realmente que te pega y que es de vida o muerte es cuando estás pequeño porque sí necesitas esos progenitores para salvar tu vida. Pero ahí te instalas y ahí te quedas y te quedas como en pausa y cuando se te va la galana o el galán, muchos años después, dices, es que me voy a morir si se va. No te vas a morir, nadie se muere, no habría este mundo tan poblado si se murían todos los que abandonan parejas. Pero reaccionas en la medida del dolor que te causó. Entonces, ese abandono, la pregunta en específico que me estás haciendo, ¿por qué nos pega tanto? Porque para la parte biológica del cerebro depende mi biología de que se queden conmigo para mis necesidades vitales. Sí, porque me quiero, digo, es lógico que no es lo mismo, por ejemplo, como tu historia de vida que no conociste a tu padre, ¿no? Que a que si tu padre se hubiera ido cuando tú tenías cinco años, ¿no? Es, son, o sea, a mí lo que me da la atención es cómo, cómo detonamos ese sentimiento, esa emoción de abandono cuando ni siquiera conocimos a la persona, ¿no? Sí, pero, pero ahí está porque ese vacío de papá no lo llena nadie en la vida, no lo llena nadie, o sea, a fin de cuentas no lo llena nadie y cuando empiezas a crecer te estás dando cuenta que hay papás que sí se quedan y entonces empiezas a sentir ¿y por qué el mío no se quedó? y entonces no es un asunto nada más de que el que se va es el que lo sufre y uno que no lo conoció, no. De hecho, desde la parte inconsciente en la mente no existe la razón. Para esa mente chiquita, bueno, no esa mente chiquita, esa mente en un, en un niño, en ese ser chiquito, da lo mismo si se va con la secretaria, si lo atropella un camión o si se fue a ganar dinero para poderte pagar a ti y este, y por amor lo hizo. Hay un vacío hay un vacío y punto. Primitivo, ¿no? La mente no conoce, la mente inconsciente no conoce la razón, no, no distingue lo bueno de lo malo, no entiende explicaciones. Entonces es, nada más viví un abandono y entonces te das cuenta que después, ¿cómo vives? Desde esa, desprotegiéndote o este, siendo totalmente alerta del abandono o abandonando o siendo codependiente, o sea, de que marca, marca y entonces te das cuenta cómo desarrollas mecanismos de defensa, etcétera y después creo que eso me hace ser, este, buena en lo que hago porque me conozco esos mecanismos de defensa y conozco cómo puede actuar una persona con el abandono y cómo se puede proteger. Bueno, abandono y otra serie. Y es, es, también a lo mejor es tonta esta pregunta pero y es, es, podemos, bueno, creo que ya lo dijiste, podemos sentir abandono aunque tengamos la presencia de los padres, ¿no? Totalmente, aunque viva y duerma, de hecho yo se los digo y no se los digo de forma sarcástica, les digo, yo tengo una ventaja cuando estoy en taller les digo, yo tengo una ventaja sobre ustedes en donde no me puedo contar la historia que no tengo abandono, tengo que trabajar con él y tengo que estar haciéndome cargo de mí porque, por la historia que tengo, pero muchos de ustedes se pueden contar la historia de que no porque papá siempre durmió ahí y puedes tener un abandono igual o mucho más fuerte, sí, y de hecho el abandono entre más a temprana edad sea, más le pega al niño y es algo que tampoco se conoce, es que, ay, bueno, ni te diste cuenta, tenías un año, ay, ni siquiera, se dio, no había nacido, es cuando mal, la vida intrauterina es lo más fuerte que hay, es como, yo, yo, bueno, el ejemplo que se me hace más fácil de poner es como si una persona, si yo estoy haciendo unas bolitas de plastilina y tengo las manos llenas de harina, ¿cómo me van a quedar esas bolitas de plastilina? llenas de harina, entonces, si mi mamá me está formando con el miedo a que papá se vaya, a que lo que sea, la historia, pues ese bebé se está formando con esa vibración, con esa información y así sale a la vida, sí, es súper interesante todo lo que pasa en el vientre de nuestra madre. Sí, y también lo que me llama mucho la atención es, no es lo mismo el abandono de madre que el abandono de padre, Totalmente. y es curioso porque, bueno, todos sabemos que la conexión entre un ser humano y su madre, pues es fuertísima, incluso, tengo amigos ahorita que están, estoy, estoy en una edad en donde muchos de mis amigos están teniendo sus hijos, bueno, aunque soy una generación que está teniendo tarde sus hijos, ¿no? Este, tengo 33 años y muchos de mis amigos apenas están teniendo sus primeros hijos y hablan de su proceso, obviamente, muy contentos y felices, pero también, hablando de, pues es que el papá realmente al principio, pues vale, vale más, ¿no? De hecho, los primeros tres años para el bebé no existe papá. Ya. Para los primeros tres años no existe, empieza a existir a partir de los tres. ¿Cómo? Entonces, me dicen, entonces no importa si el papá está o no está. No, sí, el niño, ese bebé, recibe información del papá a través del filtro que es la mamá. ¿Me explico? Sentido de protección. Sí, si la mamá se siente protegida, entonces la mamá le va a transmitir a ese bebé que hay protección. Si la mamá se siente sostenida en la parte económica, le va a transmitir eso al hijo, pero el filtro por el que pasa el papá al hijo los tres primeros años no es directamente, es a través de la mamá. Si la mamá se siente abandonada, le va a transmitir ese abandono al hijo. Le va a transmitir que no se puede confiar en los hombres, le va a transmitir que está en peligro estando en una relación de pareja. pero es a través de la mamá los primeros tres años. Ay, sí, cuanta cosa. Sí, ¿no? Es mucha información. Cuanta cosa, sí. Para un bebé, ¿no? Y entonces, ¿qué? O sea, el vínculo de un bebé de menor de tres años con un papá es meramente de sensación, o sea, como de estímulo, ¿no? De acompañamiento solamente. Un personaje que me abraza, que me besa, que me acaricia, que me... Totalmente. Ya. Lo que realmente... El vínculo que va a empezar a formar es a partir de los tres años. De los... De hecho, los primeros tres años a morir, el bebé solo está conectado a la madre y todo lo que le pasa al bebé me da lo mismo si es gripa, si es este... Este... ¿Cómo se llama? Reflujo, indigestión, lo que sea que tenga el bebé, intolerancia a la lactosa, etcétera. Lo único que está haciendo es reflejarle a la mamá el conflicto no resuelto de ella o lo que ella está viviendo. De mamá, tú vives tan alerta o con tanta ansiedad que yo por eso no duermo. Mamá, tú te callas todo lo que... No expresas todo y entonces a mí me duele la garganta y se me inflaman las anginas. Ah, mamá, tú no puedes digerir lo que te pasa y yo tengo reflujo, tengo indigestión, etcétera. Mamá, todo el tiempo te peleas tú con la comida porque no quieres subir de peso y yo no quiero comer. Es un espejo perfecto el hijo de lo que la mamá está viviendo o por el contrario, es una mamá muy tranquila y el bebé también es muy tranquilo, etcétera. Y a partir de los tres años, Amaury, de los tres a los trece años está conectado ya también al papá. Se conecta al papá. Entonces ya vive también situaciones de papá donde refleja la historia de papá. Pero de los tres a los trece, es como si de los tres primeros años solamente estoy agarrada de mamá y de los tres a los trece ya me tomo de los dos. Y a los trece empiezan ya a funcionar con los programas que ya tienen. Sí, y a resolver todos los virus ahí que se agarran en el software. Ajá. O sea, la edad de los trece años es una edad. Súper importante. Súper importante. De hecho, por eso en la religión judía a los trece años es muy, muy importante la celebración que se tiene. No sé si se tenga todo este conocimiento, quizás sí, pero ya porque empiezan a funcionar con los programas que quedan instalados. Y o sea, y el cerebro, digamos, desde un aspecto neurológico, ¿qué le pasa al cerebro a los trece años? ¿O por qué? Tiene una maduración que no, bueno, se acaba de formar hasta los veinte años, veintiún años, por eso es tan importante muchas veces que recomiendan que no tome alguien alcohol mientras sea teen. Ajá. Porque tiene una capacidad mucho mayor de después desarrollar adicciones antes. ¿Por qué? Porque el cerebro no está del todo formado. Ya. Los primeros a partir. Por eso en Estados Unidos es hasta la edad de veintiuno. Me parece muy sano. Sí, la verdad que sí. Entonces, este, el cerebro se acaba de formar hasta aproximadamente dieciocho, diecinueve años. Guau. Sí, ojalá que todas esas cosas. Hay muchas cosas que no saben, o sea, que, que, además es muy evidente, o sea, es muy claro, o sea, tampoco, a mí me gusta siempre pensar que muchas veces no aprendemos, solo recordamos, ¿no? De hecho. Y toda la información está dentro de nosotros y es increíble cómo, cómo desperdiciamos todo lo que sabemos, ¿no? porque, pero, eh, ahorita me hiciste acordarme de un libro muy lindo, seguramente, a lo mejor lo has leído, es común, que se llama Forjado por el Padre. No. Eh, bueno, te lo recomiendo también mucho. Forjado por el Padre. Forjado por el Padre. Lo voy a leer. Ahorita te digo, el, digo, lo buscas así lo vas a encontrar, Forjado por el Padre. Eh, tiene algunas, eh, eh, como, eh, apreciaciones cristianas, o, o, de origen cristiano, bíblico, más bien dicho, que no, no es, yo no soy cristiano, nada por el estilo, que son parte del, del, del autor, pero, de ahí en más hay cosas bien bonitas, porque hablan de cómo dividen, eh, los procesos de, de crecimiento y desarrollo de un, de un hombre en particular, está hablando del desarrollo del hombre, y la importancia de la figura del Padre en el desarrollo del hombre, y hablan de, pues, la, las diferentes etapas y las nombra, ¿no? La etapa del cowboy, que es, eh, esta etapa como de ser aventurero, ser, este, eh, pues, eh, sin, sin miedo, temerario, este, ¿no? Y, y, bueno, y luego cómo de eso evolucionas a otra etapa, que, que es ya la etapa del rey, ¿no? Le ponen nombres en donde, pues, tienes ya que, de alguna forma, como hombre, eh, fungir ciertas partes de tu personalidad madura, para ser dueño de, de algo, no estoy hablando de temas materiales, sino de sentir tu sentido de pertenencia, este, si tienes una familia, pues, ser un proveedor, aunque no estoy hablando de conceptos de género, simplemente como de conceptos naturales, porque naturalmente, es que sí, el, el hombre, por su condición física, era cazador, la mujer, era más recolectora, no quiere decir que no había mujeres cazadoras, por supuesto que había mujeres cazadoras, pero era diferente, era distinto, porque la mujer, pues, se quedaba, en otro sitio, con los niños, o con la crianza, educando, mientras el hombre, iba en grupos de hombres, para obtener la comida, reunirse en la noche, traer el alimento, y todo ese ritual, que te, que, que después hacía la mujer, la alquimia, y transformaba ese alimento, todo el alimento, con el fuego, y todos los, las hierbas, y todo, lo convertía en algo mucho más nutritivo, y mucho más valioso, y estés o no estés de acuerdo, vivimos esa realidad, durante, miles de años, y que aún, a pesar de que estamos viendo esta vida moderna, destellos de eso, yo diría muchos destellos, ojalá, que quedaran muchos destellos, porque ahorita, se ha masculinizado, y no estoy hablando de, nada en contra del feminismo, no, pero se ha masculinizado, mucho la mujer, y se ha feminizado, mucho más el hombre, y en realidad, ahorita que decías, que si, hace mucha falta, más la mamá, cuando se va, que, que hace más daño, que cuando, o el abandono del padre, la energía femenina, es fuertísima, en todo lo que, en todo lo que, se necesita, para, para la vida, desde la nutrición, la meditación, todo lo que tiene que ver, con espiritualidad, con procesos muy sutiles, este, todo lo que tiene que ver, con la expresión de los sentimientos, con la conexión, con la madre tierra, con la madre naturaleza, la capacidad, de multiplicar, lo, lo que hace grande las cosas, las genera, la parte masculina, la energía masculina, el de encargar de los proyectos, lo analítico, la estructura, el orden, este, el salir a la vida, como el salir a la casa, y literal, desde la parte biológica, es el espermatozoide sale, sale a la vida, y está, guardadito en la cueva, el óvulo, pero, esa, esa necesidad, que sale, que sale de, de nosotros, de la parte masculina, de crear, llega con la energía femenina, y lo tiene que multiplicar, como es cuando llega el esperma, al óvulo, lo, este, lo, lo penetra, lo fecunda, y en la, en la energía femenina, es donde crece todo, entonces, es súper importante, en realidad, en el calor de un lugar, ¿no? Ahí, esa es energía femenina, esa es energía femenina, entonces, por eso es tan importante, la energía de mamá, y por supuesto, también la del hombre, porque imagínate, todo lo que tiene que ver con salir a la vida, tu sistema inmunológico, esa energía masculina, es la capacidad de poner límites, y de defenderte, entonces, traducido a la biología, es el sistema inmunológico, entonces, pues, los dos son sumamente importantes, a fin de cuentas, los dos son sumamente importantes, pero, uno, uno no puede estar sin el otro, y creo que, en este momento, de la historia de la humanidad, se ha perdido mucho, esa, esa, ese rol que el hombre tenía, tan, tan fuerte, tan, tan, tan de proteger, tan de proveer, y, ahorita que, en un momento dijiste algo del péndulo, dijiste que estamos pendulando, yo creo que, eso está pasando ahorita, justamente ahorita, las mujeres estamos pendulando, o está, se está pendulando, hacia, las mujeres que estaban antes sometidas, calladas, no se divertían, vivían solamente, desvividas por la familia, no salían a ningún lugar, y ahorita es, todo lo contrario, no sé si quiero hijos, no sé si me quiero casar, vivo en la fiesta, este, no llegué a dormir, es, y literal, no nos damos cuenta, que es, tratar de llegar al equilibrio, en una evolución, que en algún momento, no sé cuándo, como esta persona, de la parábola china, en algún momento, se va a ver el equilibrio, en algún momento, y en alguna generación, pero lo único que está haciendo, la mujer es pendular, sin darse cuenta, desde dónde está actuando, y seguramente, el hombre en otros aspectos, el hombre también, por supuesto, el hombre cada vez está, es mucho más, maternal o paternal, está mucho más en casa, está mucho más involucrado, en la crianza, está siendo mucho más sutil, está expresando, mucho más los sentimientos, se permite sentir, se permite, este, ser dulce, se permite ser, o sea, eso también, por supuesto, está pendulando, totalmente, les gusta estar, hasta más en casa, a veces, que a las mujeres, sí, 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 se está, bueno, como que comúnmente, se dice que se están, cambiando los roles, que a mí no me parece, que es, hay un cambio de roles, es esto, es esto que hay detrás, es lo que yo creo, bueno, desde mi percepción, por supuesto, no soy dueña, de la verdad absoluta, pero, creo que es esto, lo que está pasando, estamos tratando, de encontrar un equilibrio, sin darnos cuenta, que es la biología, que está empujando a esto, donde, ok, tus ancestros, no salían a ningún lado, ok, tú no llegas a dormir, no se podían divertir, ok, viven la peda, todo el día, este, tenían 14 hijos, ok, piénsatela, si quieres realmente tener hijos, o mejor adoptas un perro, es la biología, que nos está empujando, a llegar al equilibrio, sin, así, yo lo interpreto a veces, Annie, no sé si coincidas conmigo, yo siento que, si hablamos del micro, y del macro, hace rato, no hablábamos, de cómo podemos ver, las emociones, como ecológicas, desde una perspectiva ecológica, de que hay etapas, y ciclos, yo soy creyente, que, todo es cíclico, o sea, el universo es cíclico, los planetas, son cíclicos, este, y así como, hay vida en este planeta, algún día, va a dejar de haberlo, pero, volverá, en otro momento, o será la semilla, para que en otro lugar, haya vida, etc, etc, pero, me parece que, a qué me refiero con esto, es como, pues, pues, pareciérase que el humano, está, como en una etapa de adolescencia, o más bien, la conciencia, nuestra conciencia humana, está, está, está en la adolescencia, en la rebeldía, o sea, porque cuando, ya, te pones desde una, óptica, macro, todo lo que hacemos, parece la actitud, de un adolescente, que se está revelando, a una, a una autoridad, sí, podría ser, no lo había visto así, pero sí podría ser, esto que dices tú, de, pues, entonces, como no, entonces, me revelo, y hago todo lo contrario, pues, suena como adolescente, pareciérase que estamos, como especie, quizá, o como humanos, o en esta evolución emocional, que hemos platicado, desde el principio, pues, que estamos justo en ese momento, si tú ves, tú sabes más que yo, seguramente, de las diferentes etapas, de la maduración, de una persona, yo la estoy viviendo ahorita, por ejemplo, mis 33 años, estoy empezando a ver ya, como, como mi, mi ser, y mi cerebro, se están preparando, para otra etapa distinta, ya, mi cuerpo, pues, ya no tengo 20 años, ya empiezan algunos, este, errorcitos, ya empiezan algunos desgastes, este, y, y como mi, 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 mi mente se está preparando, para otras cosas, así como lo sentí, como cuando tenía 21 años, o como cuando, no, hay, hay como ciertos momentos, donde sientes estos cambios, y, y bueno, a mí me parece que, este equilibrio, por ejemplo, si tú empiezas a ver, cómo somos a los 20 años, pues, o, de los 18, a los, no sé, que te gusta 28 años, unos más, unos menos, porque a algunos les cae la paternidad antes, o la maternidad, y pues, tienen que madurar más rápido, lo que tú quieras, pero estamos desenfrenados, este, rebeldes con nuestras emociones, este, inestables, por así decirlo, emocionalmente, nos enojamos demasiado, o nos vamos a los extremos, estamos en una etapa de experimentación, en donde no sabes qué quieres, no te comprometes, por, por, no puedo generalizar, pero es, es algo que sucede comúnmente, ¿no? y ya hacia los 30, pues, ya empieza, ya empiezas a sentar, ya empiezas a equilibrar, a bajar tanto, ya te das cuenta que no hay que desgastar tanto las emociones, ¿no? Hay que economizarlas, economizarlas, y a mí me parece que el humano está como en una adolescencia, ¿no? O sea, la conciencia, pero tienes razón, sí, es que si nos vamos a un péndulo, cuando hablaste del péndulo me acordé, la forma, si yo suelto un péndulo aquí, no va a llegar al equilibrio así, se tiene que ir al otro lado, exactamente, es proporcional, lo que yo lo suelto aquí para empezar a hacer esto, hasta que llegue en algún momento a encontrar el equilibrio, que es la idea, es la idea sin darnos en la madre, para mí eso es una especie de transmutación, estamos en una etapa de transmutación, y que como soy una persona positiva, pues estoy pensando que vamos hacia mejor, como tú lo dijiste hace rato, que me gustó mucho, y para cerrar nuestra plática, hablando de la transmutación, platícanos o platícame, pues, ¿cuál ha sido tu proceso de transmutación? Bueno, ya me dijiste un poco de tu historia de vida, de cómo al crecer sin tu padre, y todas estas informaciones que te da tu madre, te llevó a esto, y preguntarte si eso fue tu transmutación, pues, más poderosa que has tenido, o has tenido alguna otra cosa en tu vida, que hayas dicho, para mí esto fue un detonante, que finalmente me llevó a ser a lo que hoy soy, ¿no? O a lo que estoy en proceso de seguir siendo, ¿no? No, no, Amorino, creo que haya venido desde tan chiquita, bueno, creo que yo tenía como algo ahí, que me gustaba de todas estas, de estas cosas, pero ni siquiera yo me las explicaba, yo me acuerdo que decía que leía la mano, este, en los recreos, en la escuela, y estuve en la escuela de, imagínate, en la escuela de monjas, 15 años, entonces, imagínate que yo vivía cada rato en la dirección, y mi mamá me decía, te van a correr, y parece que eres gitana, y de dónde sacas esas cosas, y hasta el sol del día de hoy, no te sé decir de dónde sacas esas cosas, es más, no sé leer la mano, yo ni siquiera, ni siquiera había comprado un libro, para saber de todo eso, yo creo que era algo que sentía, y que desde chiquita me preguntaba muchas cosas, pero creo que mi detonante fue, una que viví con una mamá, que estuvo muy enferma siempre, mi mamá ya murió años atrás, pero estuvo muy enferma siempre, entonces yo desde chiquita me preguntaba, pero, pero por qué no acaba de sanarse, porque cuando ya está bien del riñón, ahora ya no sé qué las articulaciones, y ahora ya los ojos, ya casi no sé qué, y ahora ya no puede caminar, y ahora qué le pasan en los pulmones, y era una constante preguntarme, es qué pasa en su cuerpo, y por qué hay cuerpos que se enferman, por qué no desde muy pequeña, y después tengo, que ahora entiendo desde dónde venía toda esta parte, tengo a Paula, pero mi primer bebé lo perdí, y luego después tuve a Paula, que estuvo seis meses en terapia intensiva, casi seis meses, cinco y cacho, y ahí fue creo que mi detonante, ahí fue, yo la tuve muy chica a Paula, y bueno, no, ni tanto, a los 24 años, y ahí empecé a cuestionarme muchísimas cosas de la genética, por qué Paula tenía algo en donde no podía digerir lo que comía, porque al principio le di leche materna, los primeros meses estuvo muy bien, y después cuando empieza con papillas, y cuando empieza con fórmulas, y con todo, empieza a no poder digerir, ahora después entendí, que justo a los cinco meses de edad de Paula, cinco meses cumplidos, que entra al hospital, eran los cinco meses que yo estaba en el vientre de mi mamá, cuando mi papá se fue, y era un efecto detonante, bueno, empecé a entender muchísimas cosas con el tiempo, pero ahí fue mi despertar, estar en una terapia intensiva, durante tanto tiempo, de verdad, que mi gratitud acompaña a todos los doctores de ese momento, porque yo me acuerdo que tenía tres semanas, Pau estuvo tres semanas en piso, primero, no estaba en terapia, y llegó un momento en que el doctor me dijo, ¿sabes qué Ani? Ya vamos a tener que meter a Paula a terapia, está muy grave, y la tenemos que meter, tenía a Paula cinco meses de edad, y cuando entra a terapia, yo veo un letrerito, en el hospital en donde estuvo, que decía, este, horario de visitas, eran como 15 o 20 minutos al día, yo dije, ¿qué? o sea, dije, ¿cómo? dije, si lo que yo sé que sostiene a esta bebé, es que yo esté ahí, no me le había separado un minuto, en esas tres semanas, nada más para bañarme, y en el cuarto, ahí, no me salía, y yo dije, no, yo no me voy a ir de aquí, y le dije al doctor, yo creo que me vio con tanta fuerza, le dije, llévame a hablar con quien tenga que hablar, porque yo no voy a respetar esto, o sea, no, este, este mitodito que dice aquí, no sé qué tenga que yo hacer, y entonces, fui a hablar con el jefe del hospital, de verdad, gracias, gracias hasta donde llegue mi gratitud, y le dije, de verdad, ¿qué tengo que hacer? te digo lo que sé hacer, y tú me dices, ¿qué me vas a poner a hacer ahí? sé barrer, sé planchar, sé coser, sé maquillar, hablar inglés, tengo una licenciatura en nutrición, estaba, había terminado una maestría de psicología, es, ¿en qué te ayudo? Allá adentro, ¿qué me puedes poner a hacer? Porque no, no me voy a salir de ahí, yo sé que mi hija se va, si yo, si yo la veo 20 minutos al día, y me dijo, está bien, me dijo, vas a entrar a las 8 de la mañana, y vas a salir a las 11 de la noche, como si trabajaras en el hospital, y con una sola mamá, que sepas, se va a armar un desmadre, esto, entonces, imagínate lo que yo aprendí ahí, seis meses de todo lo que vi, y ahí fue como mi cuestionar, ahí fue cuando empecé a ver, ¿qué está pasando? Porque una niña tan deseada, está viviendo esto, ¿qué está pasando con él? ¿Cómo fue mi embarazo? ¿Qué pasó conmigo? Leía, leía muchísimo, y ahí fue, ahí fue cuando yo dije, tengo que entender, ¿qué hay detrás de la enfermedad? ¿Qué hay detrás de la genética? ¿Qué está pasando? Y ahí creo que fue mi despertar, ahí fue realmente cuando yo creo que empecé a despertar, ahí fue cuando, literal, sufrí una transformación, creo que la diferencia entre un cambio y transformación, es que el cambio lo puedes, volver a su forma original, cambio, de esto para acá, pero una vez que lo transformas o se transmuta, es imposible volver a su origen, y creo que ahí empecé, ahí empecé, y después cuando tengo a Sebastián, yo dije, ¿qué tengo que hacer para que él no viva lo que Paula vivió? Y entonces ahí fue cuando me empecé a meter en todos estos temas de bio, y de buscarle, y de los ancestros, y una cosa me fue llevando a otra, pero mi despertar empezó ahí, y puedo decir que me, empezó en ese hospital. Ya. a cuestionarme muchísimas cosas, de mí, de la vida, de todo, y hoy puedo decirles a todas las personas que se le hayan pasado mal, o se le estén pasando mal, en una situación en específico, puede ser con un hijo, con la enfermedad de alguien, etcétera, que a veces lo que parece mal o equivocado, lo peor, mentada de manera que te puede pasar, después termina siendo una grandísima bendición en tu vida. Siempre está pasando lo mejor. Exactamente, y de verdad, aunque se oiga, aunque se oiga como algo así como anuncio de aplica, no, la neta sí es cierto, y después, a veces está tan cerquita de lo que estás viviendo, que no lo alcanzas a ver, pero con el paso del tiempo, te alejas un poquito de ahí, y de verdad, ¿qué dices? No sé para dónde, no sé qué camino hubiera tomado, si no vivo lo que viví, y hoy sé que me dedico a lo que me dedico, gracias a mi historia con mi papá, gracias a lo que viví con mi mamá, gracias a lo que Paula vivió en el hospital, o a lo que me tocó vivir con ella, gracias a lo que Sebastián me vino a enseñar, hoy creo que mi gran aprendizaje, claro que he pasado por cientos o miles, no sé, de libros, pero creo que mi gran aprendizaje ha sido vivencial, y eso creo que es lo que me hizo despertar y transmutar. Es lo único que realmente poseemos, nuestras historias, eso, eso, me siento súper rica, de ellas, de verdad digo, de verdad, gracias, gracias porque todo eso que tuve, me llevó a que no se desperdiciara, yo siempre he creído que en realidad no es lo que te pasa, es cómo vive lo que te pasa, eso es la decisión. Cómo vives el presente, para que lo que te esté pasando, siempre forme parte de ti, de la mejor forma posible, porque si podemos vivir experiencias que ni siquiera las registramos, porque las bloqueamos, y les damos un carácter de, ¿por qué me está, de culpa? De victimismo. La culpa es una de las, para mi punto de vista, y la frecuencia más baja que podemos tener, y nos perdemos de la experiencia de vida, que es lo único que realmente tenemos para ser quienes somos. Y sin juzgar si es bueno o malo lo que nos está pasando, es simplemente nos está pasando, y yo, yo ya desde hace tiempo ya me dejé de preguntarlos por qué, de verdad a mí me suele muchísimo, para qué me está pasando esto, y qué hay detrás de esto, que me va a llevar, no sé, porque a fin de cuentas, hoy es mi, mi, el pasado de mi futuro, a fin de cuentas, y esto es lo único que tengo, y sé que estoy creando algo con esto, y hoy yo sé también que resignificar las cosas, el dejarlas de ver como buenas o malas, dejarlas de etiquetar, te libera muchísimo, te libera muchísimo cuando dices, es una experiencia y algo bueno me va a atraer, y yo te puedo decir que Centro Ananda, que es el lugar en donde estamos Gerardo, mi esposo y yo, y que creo que fue creado desde estas historias, y eso siempre lo voy a agradecer. Pues qué padre, este, ya compartiremos ahí en el, en el, en el post del centro, para que si hay alguien, que quiere, quiere llegar contigo, que esté cercano a Guadalajara, pues que pueda tener la oportunidad, Muchísimas gracias. Y te agradezco muchísimo Ani. Gracias a ti Amari. Gracias a ti. Que hayas venido, este, tu tiempo, tu, tu forma, no solamente lo que nos compartiste, sino también la forma y, gracias a ti. Y el espíritu con el que nos compartiste, todo lo que nos compartiste. Muchísimas gracias a ti. Muchísimas gracias, feliz de compartir, y creo que eso venimos al mundo, a no competir, a compartir. Totalmente. Muchas gracias. Y siempre está pasando lo mejor. Muchas gracias Amari. Gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.